hola que tal chicos bienvenidos a una emisión más de caballeros cinco soles y a una emisión más de estas dinámicas random que hemos estado haciendo para gratitud de ustedes y en esta ocasión vamos a estar haciendo esta dinámica con mi compañera jen jen cómo estás lista y dispuesta para esta nueva pues no sé si excepción pero si es una dinámica bastante peculiar donde no no mi vaga memoria no sabe si si ya lo hizo o no pero vamos a darle excelente y el día de hoy tenemos una dentro de las dinámicas random que hemos estado realizando tenemos la de preguntas preguntonas y en esta ocasión me tocó con mi compañera jen por aquí tenemos varias preguntas que nos han mandado ustedes los suscriptores y alguna que otra pregunta que nos pusieron desde los altos mandos para hacernos batallar saludos saludos a la producción y pues bueno por aquí tenemos una serie de preguntas que vamos a estarnos haciendo uno al otro y vamos a ver qué que respondemos a cada una de estas preguntas sin más por el momento vamos allá ok vamos a empezar con la primera pregunta de preguntas preguntonas y dice así la lito no sé si es una persona que nos está haciendo que quise preguntar no tengo idea pero dice primera novia formal que tuviste ok excelente pregunta pues desde que será mi primera novia formal yo creo que sería en la primaria fue en la primaria este o sea sí pues era noviecillos de primaria nada más era de darnos piquitos pero sí sería en quinto de primaria fue mi mi primera novia formal mira si es quinto de primaria morales una compañerita del salón ah bueno ok vienen buenas las preguntas vamos a ver qué tenemos aquí para la señorita jen dice así si quedaras atrapada en el último anime que viste cuál serie cuál sería y comentanos si crees que sobrevivirías el último anime que estoy viendo y eso porque está en emisión y creo que todo el mundo lo está viendo y justamente va a acabar el día de mañana es Shingeki no Kyojin en que está la tercera temporada mañana domingo termina finalmente lo que es esta parte 2 yo seguramente no me pasaría lo mismo que con Marco entonces definitivamente ya yo ya estoy muerta yo estoy no ya no no pobre de mi Levi ya está entre los escombros de la destrucción de los titanes o estoy entre los escombros o estoy como Levi que ya no tiene dos dedos excelente referencia continuamos con la siguiente pregunta y eso es bastante interesante y muy muy entretenida gracias a este altos mandos y dice así si tuvieses bueno si tú tienes a Cortana tienes al jefecito y me tienes a mí y tenemos que enfrentarnos a unos monstruos ok los monstruos que están disponibles para las peleas está una momia está Drácula y está el hombre lobo a cómo los acomodas ok excelente cuestión nada más porque sí nada más porque sí sí hay que armar el team de peleas si es teamback aquí no es teamback robo de puntas aquí es teamback para ok excelente a ver tratando de quedar bien y aliviar un poquito el miedo a a ti te pondría con el vampiro ok a topaz lo pondría con la momia y a Cortana con el hombre lobo Cortana de modo yo que wey yo porque wey necesitamos el modo furro para que no le haga nada verga si es cierto que no nos funde y no nos diga nada cuando esté viendo este video saludos Cortana ok yo creo que sería sería una buena combinación y podríamos ganar si se trata solamente de ganar yo creo que habría algo ahí de ventaja bastante razonable suena excelente a ver vamos a ver qué tenemos por acá ok a ver vamos a ver me intriga esta respuesta si tuvieras que cazar a Marcos a Edu y a topaz con alguna diosa griega a cada uno cuál escogerías para cada quien y por qué yo pensaba en Afrodita tengo la canción grabada todavía a ver a Marcos o sea los nombres en específicos no los tengo pero gracias a los videos que hemos realizado y que los pueden encontrar en TikTok a Marcos yo siento que le quedaría una diosa que fuera más como tranquila más o más como de agricultura de campo por decirlo así ok a ti si te pondría con Afrodita no sé por qué y al jefecito híjole ahí si está un poco más complicado porque no veo al jefecito casado este no se puede pasar esto pero a ver a lo mejor y ya sí porque dices tal vez no es como que su fuerte pero a lo mejor puede ser una buena combinación pondría a una diosa que fuera muy sabia pero al mismo tiempo que estuviera en la guerra ok ¿Atena? podría ser muy bien ¿y por qué? ya acabo de decirles porque es que no los a cada uno por ejemplo los familiarizo con la impresión que me dan por ejemplo Marco a mí se me familiariza como una persona que es bastante tranquila pero que al mismo tiempo pues llegar a ser muy sabia por tanto conocimiento que acumula a ti por el desmadre no sé siento que voy a ser muy desmadroso ok y al jefecito lo familiarizo con alguien que puede luchar pero le gusta más ser estratégico entonces se basa en artículos se basa en libros para poder aplicarlos en el ámbito de la guerra excelente muy bien me tocó a Frodita genial porque no me maten ahorita ok a ver qué tenemos por aquel lado para mí ok dice pregunta número 3 de los creadores de contenido que tienes ahí ya sea en TikTok o en otro por si las redes sociales ¿quién es tu crush? no cuenta la capitana rayos si quieren saber por qué me dijo que no estén al pendiente de los promesas digitales que van a salir muy pronto o creo que ya están por ahí en el canal vayan a buscarlo dependiendo cómo es el editor sí el editor es el que va a mandar en este caso pero yo creo que de los creadores de los creadores de contenido que sigo actualmente en TikTok yo creo que sería también una creadora de contenido de los ñoños medievales que por ahí ya estamos por ahí en contacto con ella también para hacer un promesas digitales próximamente también estén al pendiente y sería solo Arne ok solo Arne en sus ocho facetas en sus ocho personajes tengo un crush con todos de aquí soy sí no hay manera en que aunque cambie de personalidad ahí estoy espero no vea esto antes de la entrevista porque si no y en bueno en TikTok y en Instagram a a manera personal y a manera de que la conozco un poco más en no en persona no se ha dado la oportunidad pero la conozco un poco más porque he estado platicando un poco con ella es una creadora de contenido también de es de creadora de contenido erótico de hecho es escritora y hace tiene tiene un libro de de contenido de terror erótico está está bastante bastante bueno ajá y este por ahí ya la ya la tengo propuesta para también un promesas digitales con la producción que se llama Fuliam Fuliam Sauri ella es una creadora de contenido es body painter y es escritora y todo su contenido es erótico vaya pero a manera personal en en Instagram ella es ella es mi crush así mayor porque aparte la conozco no te digo no en persona pero sí por por mensajes hemos estado en contacto y es una mujer es una niña muy muy buena onda cae muy bien y es muy amable mi respeto porque el body ¿cómo es? body painting si mal no sé body paint es extremadamente fabuloso bueno lo personal lo admiro porque llegas a hacer tantas cosas a veces no sabes si es real si no si como lo pinto como llegó a esa textura dices sí totalmente y como referencia también tenemos por ahí un promesas digitales con una body painter que se dedica más al cosplay de anime para que también vayan y lo chequen ok ¿qué pregunta hay para mí Lelita? seguimos la tercera pregunta ay esta sí viene de la producción si reencarnaras en una rana ¿qué tipo de rana serías y de qué color? creo que ya hice un lo de las ranas fue muy curioso el hecho de que me empezaran a gustar porque no tiene mucho debe tener como dos años más o menos que le agarre el chistecito a la rana y creo que la razón por la que le agarre ese cariño fue por una rana del desierto que justamente hubo un audio en tiktok que se hizo muy viral hablando de esa rana que era un documental que es una rana chiquita pero creo que es color amarillo si mal no estoy pero su sonido cuando está enojada es como un juguete de perro literal ok entonces dije ajá sí suena igual entonces dije no hombre así muchas personas me ven entonces dije está bonita es la rana es que bonito yo creo que si fuera una rana me gustaría ser una del desierto pero creo que nada más hay dos colores y mal no estoy solo es amarillo y creo que hay una medio verdosa pero yo creo que sería justamente con mi sudadera sería color amarillo sería una rana del desierto chiquita porque hasta están gorditas parecen un globo parece como el globo de Shrek ok cuando está Fiona y este inflan a las ranas y a la serpiente y hacen figurar así exacto ok ok excelente a ver vamos a ver que me depara por ahí el destino ok qué pregunta tan curiosa ok tengo miedo no es trivial así que puedes descansar en paz ok dice si fueras un vegetal cuál serías y por qué buen punto nunca lo había pensado creo que no no pasa no pasa creo que nadie piensa qué tipo de vegetal sería voy a crear una encuesta y la voy a hacer viral si fueras un vegetal qué tipo sería ya sé hay que poner la producción después de que conteste esto hay que poner en el instagram caballero cinco soles esa encuesta a ver qué tal yo creo que sería una zanahoria me gustan las zanahorias simple no sé realmente no no tengo así como que un vegetal favorito pero si me ponen a escoger yo creo que sería una zanahoria con limón chilito sal salen muy buenos ayudan a los huesos en exceso devuelven naranjas ayudan a la visión lo necesito todos lo necesitamos todos los del staff lo necesitamos porque casualmente todos usamos todos tenemos lentes sí yo los voy a cambiar apenas porque ya yo también ya tengo que cambiar los míos ya no ya no de verdad ya morimos nosotros como viste ok estuvo interesante esa pero sí creo que sería una zanahoria a ver vamos a ver ok dícese así si el todopoderoso Ketsi decidiera mudarse con algún miembro que no sea topaz ¿con quién crees que se llevaría mejor incluyéndote a ti? yo creo que así porque Ketsi yo creo que así se iría con Cortana porque tiene un chingo de tortugas yo creo que le daría más curiosidad conocer a la tortuga que no sé creo que en una noche de chismecito platicamos acerca de la tortuga que parece un perro la que se brinca la barda la que sube las lavadoras yo creo que le llamaría la atención eso el hecho de que aparte de que Cortana es un meandante y ella lo sabe el hecho de estar ahí creo que sería una patoaventura cada día los ruidos el calor las tortugas que se lleva se llevar a una tortuga que sí sería todo muy entretenido que montara una tortuga sí lo creo que es capaz que sería capaz de si lo veía lo vi que iba a poner el proctor un meme perfecto sí yo creo que también se iría con Cortana bueno sí creo que se llevaría mejor con ella sería más divertido las santas carcajadas que daría bueno vamos a continuar tu pregunta dice así un país que te gustaría conocer y por qué ok producción no me mates por no decir España pero ya conozco España bueno solo conozco Madrid pero un país que me gustaría conocer sería quiero ir otra vez a Pamplona próximamente mi producción no me maten prometo tal vez visitarlos y llevarles comida mexicana un país un país que me gustaría conocer yo creo que sería Brasil siempre siempre me ha gustado mucho como bueno el carnaval la samba la candencia todo ese todo ese estilo de vida precisamente y como que algo que me gustaría y algo que tengo en mente antes de morir es precisamente ir a Brasil al monumento del Cristo de Corcovado precisamente es interesante primera cosita pero no digo pero o sea se ve interesante el país además de que Río me dio muchas expectativas pero se la rifó Fernando muy bien vamos a ver qué tenemos por aquí ok esta pregunta está bastante interesante si todo el staff quedara atrapado en una película de terror incluyendo a la producción y a ti ay Dios exactamente piense su respuesta no es el trivia pero tenga miedo quién sería el primero y así sucesivamente hasta el último en morir de cada miembro del staff incluyendo a la producción y por qué ay fuera de mame y eso porque este mi curiosidad porque contexto como tal la producción no la conocemos tan tan bien entonces yo creo que por emoción ansiedad no sé ansiedad como por reacción agarraría primero primero a la producción por lo mismo de que casi difícilmente se aparece y difícilmente la conocemos entonces ella sería la primera o qué tal que ella es la asesina por eso ok podría ser la más fuerte pero no 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 quiero arriesgar saben ya que se muera primero ya hice yo no fui yo no lo dije ella lo pensó yo solo lo expresé como como segunda persona bestia híjole es que ya ahora sí me tiene entre la espada y la pared si tuviera que decidir ahora sí por no por cuestión de habilidad sino por como creo que yo soy y dependiendo del orden en el que estén corriendo si están corriendo todos al mismo tiempo yo creo que por agilidad sería cortana ok yo creo que no pero no porque diga que los demás son lentos sino porque siento que podría correr un poco más que los demás ok oye si no se cae y si se cae pues ya vale más verga y agarra el jefecito ¿no? como tercera persona sí pondría al jefecito ok porque él sabe él sabe de conocimientos médicos entonces si se cae cortana y se medio mata pues ya lo puede ya la puede ayudar mientras yo rescato a los demás como cuarta persona te pondría a ti ok no es porque estoy más chiquita y estoy más chaparro entonces estaría un poco hardcore y ya por último pondría a Marquito porque no lo conozco como tal entonces se me costaría un poco todavía saber que todavía está aquí que está como es nuevo integrante sí perdón Marquito pero sí es el único sería el último en morir ok perfecto muy bien Marquito estuvo interesante bueno que viene por ahí está bastante ok ay Dios bueno tienes estamos cortana y yo ok y en una vaga y extraña dimensión tenemos que casarnos ok ok que con qué Dios griego nos casarías y por qué ok sí por eso dije entre este no ok con un ahora nos van a ship ahora todos muy bien tenemos nuevo chip este a ver vamos a ver ah buen punto solo dioses ¿verdad? solo dioses griego rayos ok a ti te casaría tal vez con Poseidón ok porque siento que sí vámonos a lo grande Zeus no te haría caso y eso se come todo lo que ve pues exactamente no precisamente como que andaría en su pedo siempre de fiesta en el desmadre y como que no te pondría atención y no me gustaría que te dejen sin atención entonces yo creo que Poseidón de lo que he leído y de los conocimientos que he tratado de adquirir en todo este tiempo de mitologías creo que Poseidón solo tiene como dos hijos fuera de o sea bueno como dos hijos semidioses entonces creo que sería parte de de como que él sí está como que concentrado en hacer su trabajo en su familia en en estar ahí y siento que no sé como que el agua siempre está como en calma como muy relax muy así tú también eres muy tranquila el único porque no sé nadar pero chido ok ok buen punto ese no lo sabíamos ok y haciendo énfasis en el podcast no más bien en el trivia que ya debe de estar por ahí en el canal para que vayan y busquen a Cortana la pondría con Dionisio es el último en entrar pero es el de la fiesta y el biche de Svah dice Cortana la neta sí sí jalo sí cortana ya jalo sí está bien yo sé que sí perfecto deberían poner aquí en un corto donde esté Cortana este tras bambalinas escuchando todo sí editor hay que pedírselo que lograba la reacción a las preguntas preguntonas ¿no? sí sería genial ok vamos a ver qué sigue por allá ok ¿quién es tu crush de las redes sociales? también nos preguntan por ahí ¿crush de las redes? ay chingada tiene que ser hombre no yo elegí mujeres pero también tengo crush con algunos hombres crush ya de hace mucho tiempo y que lamentablemente ya falleció era un cosplayer de Estados Unidos que se llamaba ay ¿cómo se llamaba? no me acuerdo bien ya exactamente el nombre porque falleció como por el año del 2012 ok se llamaba Wolf Wolf algo no me acuerdo y este tenía un parecido enorme a este ¿cómo te llamas? el que sale los guardianes de navidad fue Jack Frost sí tenía un parecido enorme a Jack Frost así natural entonces eso a mí me llama muchísimo la atención porque aparte de eso ha realizado diferentes cosplay pero lamentablemente se ha quitado la vida nunca supe la razón por qué pero pues sí nos enteramos y fue bastante triste porque sí tenía su cantidad bastante sabia de seguidores y muchos lo identificaban por ello si hablamos de mujeres cosplayers hay una cosplayer que no es como crush pero pues es bastante digna de admirar es una cosplayer que me parece que es china se llama ya he hablado de ella se llama Tiny Tiny Tari tiene 15 años pero hace unos cosplays hermosos no sé cómo le hace para aguantarlo yo pensé que tenía más edad yo pensé que tenía 20 25 pero cuando la vi tenía apenas cuando yo la conocí tenía 13 años y ya estaba en un nivel grande de cosplay tenía un chorro de seguidores la gente la conocía tenía sesiones de fotos que dices dios mío pues eso sería una de las de mis por decirles mis crush de la infancia y de mujer muy bien excelente y vamos a a ver qué tenemos para finalizar por allá la última pregunta dice así si quedarás atrapado en el último programa de televisión que viste cuál sería programa digamos serie entonces ajá puedo comprar una serie genial los piqui blinders bueno no está tan mal o sí pues más o menos depende del qué lado lo quieres ver depende del contexto sí bueno es que estoy viendo varias pero la última la última que vi ayer antes de grabar fue eso interesante muy bien y esto yo creo que sí es de la audiencia también eres de descendencia oriental eso me preocupa y otra vez esa frego no no tengo familia me hubiese gustado pero toda mi familia es mexicana es más técnicamente este mi familia es un revoltijo porque tengo familia que es de Tabasco familia que es de Cancún familia que es de Yucatán familia que nació aquí en Puebla entonces es un revoltijo pero no no tengo no tengo descendencia oriental soy blanca porque me gusta la piel blanca y los ojos rasgados no tengo ojos rasgados mis ojos son más circulares pero de alineador ahorita no porque infección de ojos pero no ok excelente si no hablo bien es porque tengo dislexia pero eso es otra cosa no es porque sea chinita que también lo he pensado porque por ejemplo ya uno de los grandes metas es ir a Japón entonces yo siento que si me puedo camuflajear bonito nada más me falta el cabello negro ok muy bien excelente pues bueno creo que por aquí sería la última pregunta también esperamos que les haya gustado esta dinámica esperemos que las preguntas que nos hicieron llegar todos los suscriptores hayan sido respondidas como esperaban excepto la de Jen no es oriental y pues bueno igual déjenos en los comentarios que les parecieron las preguntas que otras preguntas quieren que respondamos y si les gustó no olviden dejarnos un like suscribirse y activar la campanita para estar al pendiente de las demás dinámicas y los videos que estamos realizando Jen muchísimas gracias por estar en esta nueva sección de dinámicas random espero que les haya gustado recuerden que también nos pueden contactar vía instagram si tienen alguna que otra pregunta más curiosa y no no soy no soy japonesa tampoco soy china ya ya supérenlo me parece yo sé que la quieren como su mona china pero no es perfecto no no muy bien fue todo por hoy fue todo por hoy y que tengan excelente día tarde o noche según vean esto así es no olviden también seguirnos vía discord que ahí estamos de vez en cuando yo a veces aparezco y desaparezco pero ahí andamos platicando para estar más en contacto con ustedes eso sería todo y nos vemos para la próxima hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video